qué tal gente de youtube aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo un unboxing del monitor ocelot gaming de 27 pulgadas y te preguntarás dónde está el monitor que no lo veo bueno pues déjame te presento esta belleza como pueden ver el monitor me acaba de llegar hace un ratito y está haciendo este vídeo ya en la noche recuerda que si te gusta este tipo de contenido déjame tu like déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas de este monitor suscríbete al canal ya que la mayoría que ve mis vídeos no está suscrita al canal sin nada más que agregar comencemos antes de continuar con el vídeo te invito a que me sigas en la plataforma de trovo ahí voy a estar haciendo directos después de las 7 pm contestando sus dudas de los vídeos en el canal el link en la descripción del vídeo aquí comenzamos con el desempaquetado del monitor ocelot gaming de 27 pulgadas como pueden apreciar la caja viene con un diseño increíble muy brillante y llamativo a la vez por favor ignoren que estoy muy puños para sacarlo de la caja retomando el vídeo es un monitor ideal que tienes que tener en tu setup gaming incluso es ideal para aquellos jugadores de consola cuenta con tres salidas hdmi 2.0 y 1.4 también cuenta con una salida display por más una salida para conectar tus audífonos o bocinas gamer este monitor es perfecto para aquellos que tienen más de una consola a la vez y no quieren estar batallando para conectar o desconectar el hdmi y poder jugar el monitor cuenta con una pantalla led de 27 pulgadas ips con una resolución de 1920 x 1080 lo estuve probando unos días y la verdad se ve increíble la interfaz de 144 hercios y el tiempo de respuesta de 1 a 2 milisegundos otro dato importante cuenta con protección contra luz azul es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar un monitor gaming la base del monitor está hecha en metal yo pensé que vendría en plástico y no me sorprendió que el monitor casi no tiene bordes la calidad del monitor es excelente y además del diseño súper delgado hace verse muy atractivo de ver el precio del monitor es de 4.300 hasta 5.500 depende donde lo compres es un monitor que yo recomendaría sin problemas si ya cuentas con este monitor déjanos tu comentario si este vídeo te gustó te invito a que me dejes tu like y si quieres ver más contenido así suscríbete al canal y activa las notificaciones ya que youtube avisa unos antes y otros después recuerda que si tienes alguna duda házmela saber en la caja de comentarios yo me despido y nos vemos en otro próximo vídeo saludos